Acto seguido, hará uso de la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Doctor Aníbal Fernández. Señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, querido amigo Ricardo Colombi, señora Ministra de Defensa, Nilda Garré, señor Ministro de Educación, Alberto Celioni, señor Secretario de Cultura, Jorge Cosia, señores y señoras miembros del Poder Ejecutivo Provincial, Fuerzas Armadas, colegios, público presente, en el marco del Bicentenario de la Patria, es un honor personal poder representar en este acto a la señora Presidenta de la Nación Argentina, en ocasión de rendir homenaje al General José de San Martín en su centésimo, sexagésimo aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Para todo argentino, menos para el que silba, y para quienes abrevamos en el Movimiento Nacional, ha sido una constante la necesidad de expresar vivamente nuestro homenaje, reconocimiento y devoción de argentino. Veíamos que en el 160 aniversario era imperioso comprender el mensaje que traía esta fecha y este homenaje que estamos tratando de rendirle a todos los argentinos a los que nos importa lo que realmente ha sucedido. Y me remonté a 1950, el primer centenario, un ícono como lo es el 160 aniversario, centésimo, sexagésimo aniversario. Por entonces, se dictó una ley, la 13.661, del 24 de octubre de 1949, declarando el año del Libertador General San Martín a 1950. Disponía una serie de actos de honor, particularmente, y en su inciso F, de todas las órdenes que se llevaban a la práctica para cumplir con el justo homenaje a nuestro Libertador, daba la instrucción de la reconstrucción de la casa donde había nacido aquí, en Yapeyú, el Libertador. Ese 17 de agosto, el presidente de la Nación, Juan Perón, para nada improvisado, admirador del Libertador, montado en el pinto que todo ha conocido por la foto, encabezó el desfile, todo un símbolo. Y decía, como no concibo un hombre sin alma, nunca he inconcebido un conductor sin causa. La grandeza de este hombre, de este hombre de Yapeyú, de este correntino de ley, fue precisamente haber sido hombre de la causa, la independencia de la patria. Él solo fue el hombre de una causa, la causa de la patria. En sus afanes por la independencia, el Libertador San Martín afirmaba que lo único importante era existir como nación, existir como nación, y luego ver como existir. Porque empezar a existir ya, el camino de una conducta, da un camino de la existencia, y eso era lo imperioso conseguir en aquel momento. existir, existir como nación, y marcar ese camino, para después definir cómo existir. En tal sentido, adoptó una manera de empezar a existir. La manera de vivir su propia vida, y nos infundió con ello, para toda la historia, una manera de ser. Decía, pueblo soberano en el concierto de la humanidad, la manera de la dignidad, de la justicia, del desinterés, de la generosidad, de la soberanía sin egoísmos, la manera argentina de ser, lo que debe ser o no será nada. En lo más intrínseco de la causa sanmartiniana, en su dimensión histórico-política, deben remarcarse varios aspectos fundamentales del concepto independencia. La situación histórica de América del Sur, de principios del siglo XIX, se cruzaban proyectos independentistas de distintas naturalezas. San Martín y Bolívar, sostenían la independencia de España, y de toda otra dominación por parte de cualquier metrópoli sustitutiva. El proyecto libertador era de magnitud continental, como fuera ratificado después del triunfo de Maipú en 1818. El mismo le dirá al general O'Higgins, no me pertenezco a mí mismo, sino a la causa del continente americano. Vaya grandeza de ese correntino, de ese correntino de Lapeyú, del libertador general San Martín. Los hemos visto, como dijo el intendente y el ministro de Educación, como maestro, como jefe, como artesano, como político, como gobernante, como estadista y como guerrero. Los hombres superiores sirven para dirigir todo eso. Después de ellos, venimos los hombres comunes, que bien dirigidos, servimos para todo o para nada. Cerca de la muerte, en 1848, desde su destierro, en carta al mariscal peruano Ramón Castilla, y al referirse a sus campañas militares, él sostiene, en 10 años de mi carrera política, en diferentes mandos, y estados, la política que seguí fue invariable. Mirar a los estados americanos, en que las fuerzas a mi mando, penetraron como estados hermanos. Una patria grande, una patria que se definió hace 50 años, como Latinoamérica, ahora o nunca. Una patria que hoy se puede concebir, como el INASUR, donde todos en ese UNASUR estamos comprendidos, intentando definir y esclarecer que esta América morena nos comprende a todos. Esa participación específica de político, de estadista, le hizo ver cosas que otros no veían. Hombres como Rivadavia, que en ese concepto tan amañado del liberalismo, dejó de lado las cosas importantes que hacían la cuestión de patria. Por primera vez llegan los enviados del Vaticano, en 1824, Monseñor Mussi, que de ninguna manera es reconocido por Rivadavia, y sí es reconocido por el general San Martín. Con Monseñor Mussi, representante del Vaticano, venía un joven, estamos hablando de 1824, que casi 20 años después, será Pío Nono, será un papa que cada vez que iba un argentino le hablaba de lo que había sucedido en aquel momento y de la importancia que él le asignaba a la Virgen de Luján. Conceptos que hablan de un hombre que es capaz de trascender a lo propio, que es capaz de ratificar y sostener, que lo más importante es lo que nos importa a todos, desprendiéndose hasta de lo más importante que él pueda tener. Y lo ha demostrado en Cuyo, lo ha demostrado en Chile, lo ha demostrado en Perú, lo ha demostrado en Guayaquil, desprendiéndose, y lo ha demostrado cuando intentando llegar a Buenos Aires. Es advertido por el propio, por la propia gente de su pueblo, y por el gobernador Estanilado López, de Santa Fe, de que pesaba sobre él un plan maquiavélico, un plan perjudicial, un plan destinado a no permitirle que avanzara un pensamiento de esta característica para la Argentina que intentaba otra cosa. Y seguramente se iba a llevar su vida. Requejó a su gente, recogió a su hija, y se retiró. Sin antes haber trabajado para cada uno de los puntos que habíamos marcado. Fundador de escuelas y redactor de programas de enseñanza. Se destaca su casi obsesiva preocupación por la fundación de bibliotecas. Formó un ejército de la nada con el concepto de nación en armas, reconocido por los principales estrategas recién un siglo después. Como Napoleón en Europa ha sido un revolucionario en los métodos de guerra en esta parte del mundo. El profundo concepto de independencia de la América morena y la oposición a cualquier otra dominación de cualquier metrópoli sustitutiva lo lleva a alegar el sable que hoy vemos su réplica a don Juan Manuel de Rosa por la firmeza que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que han tratado de humillarla. volverá de Guayaquil con la intención de afincarse a Buenos Aires pero esos planes le dan como gráfica que se tiene que ir. Qué injusto que el que nosotros hoy llamamos padre de la patria que los estrategas lo reconocen 100 años después que no reconoce mácula que no ha dejado nada por dar en beneficio de la patria se haya tenido que ir. Rivadavia se lo impide y es el gobernador Estanilado López quien lo pone en claro de la situación que pesa sobre él. Pasa a buscar a su hija se va a Europa vive de prestado en Gran Bur y con poca fortuna termina en una casa de alquiler en Bunlón Surmer camino a Gran Bretaña donde seguramente pasó los últimos momentos de su vida. Venimos nosotros responsablemente como argentinos a reconocer a quien nos ha dado todo y no ha pedido nada al que ha sido el que sobresalió entre los otros al que ha quedado en el reconocimiento de todos absolutamente de todos como el más grande. Venimos a reconocerle a este correntino de ley a este hombre de Yapeyú a este argentino que nos representa en lo más alto que un pueblo entero lo reconoce un pueblo entero lo admira y un pueblo entero lo homenajea cada vez que tiene oportunidad en cada una de las escuelas de nuestro propio país. no solo sucede eso aquí sino también sucede en Chile también sucede en Perú. Ha trascendido porque lo ha hecho con todas sus fuerzas y el tiempo no borra ese concepto y nosotros orgullosos de él venimos a a reconocerlo y a hacerle el homenaje en su tierra y como Corrientes tiene Pallé seguramente habrá de llegarle a su corazón el mensaje de un pueblo agradecido en su historia en sus principios y en su futuro que no ha dejado de pensar nunca que no va a dejar de hacerlo porque como ejemplo basta su propia historia que Dios lo bendiga aplausos 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 aplausos